Los cuatro que vamos a estar con vosotros. Y nada, esperamos que os guste lo que hemos preparado y que disfrutéis al máximo. Y bueno, pues eso, iremos interactuando. Como ha dicho Laura, las preguntas las iremos contestando. Intentaré contestar por el chat mientras dura la sesión y después al final en el turno de ruegos y preguntas. Y le doy paso a Ignacio para empezar un poco con la materia. Gracias. Buenas tardes, soy Ignacio de Ross y os voy a hacer el webinar sobre control de clima con Canekets. Bueno, a ver cómo me sale porque aquí tenemos un reto muy difícil. Hace escasamente dos semanas mi hermana vive en San Sebastián. Estuve allá y me di cuenta que explicar el aire acondicionado en según qué zonas puede ser un poquito difícil. Y lo mismo pasa con la calefacción. Mi madre es mallorquina y a ver cómo le explico ya a los mallorquines en qué consiste esto. La calefacción, pero bueno, haremos un gran esfuerzo y entre todos seguro que lo sacamos. Bromas aparte, vamos a hacer un pequeño repaso a los sistemas de climatización más estándares que nos podemos encontrar en el mercado. Y luego iremos repasando un poquito los productos que tiene Schneider para abarcar estos sistemas. Y por último, os explicaremos un ejemplo tipo que sería una sala con suelo radiante, refrescante, eso ya lo que queráis, con fan coil para frío y calor. Bueno, lo primero que haremos es que nos vamos a centrar en este webinar en lo que serían los sistemas de emisión de energía. No vamos a entrar en la parte de producción. Vamos a dar, por supuesto, que tenemos ya el agua fría o caliente para climatizar la estancia. ¿Cómo se ha conseguido ese depósito con agua fría o caliente? Pues en este caso será magia potagia, ha aparecido y nosotros simplemente la vamos a gestionar. Bueno, lo primero que quería comentar es que lo que nos vamos a encontrar va a ser un colector. Un colector no es más que un trozo de tubería por donde hacemos una serie de empalmes a otras tuberías para poder distribuir la energía de forma uniforme. La idea es que todos los circuitos van a recibir la misma cantidad de energía, ya sea, voy a hablar de energía, entender que puede ser caloría o frigorías, ¿vale? En verano o en invierno. Pero con el sistema de colector, pues de una forma bastante sencilla voy a poder compensar los caudales de agua para que el reparto sea eficaz. Aquí abajo pues tengo unos elementos que me muestran la presión en los diferentes conductos y así puedo equilibrar. Bien, para mover este agua voy a necesitar una bomba que me mueva el agua. Como yo puedo tener, por ejemplo, en una casa muy grande un aseo que lo esté calfactando y el resto de la vivienda esté cerrada, o puedo tener el salón comedor-cocina que ahora está muy de moda en una sola estancia con 17 circuitos de solo radiante, pues evidentemente el agua que ha de mover la bomba que está encargada de mover este agua no va a tener el mismo esfuerzo, pero yo sí que necesito que por la tubería me circule agua a la misma presión. Por eso es muy recomendable utilizar bombas de presión constante que se van a encargar de ir regulando el flujo de agua para que sea siempre la cantidad adecuada para mi instalación. La ventaja de estas bombas es que yo parametrizo la presión de trabajo y me olvido de configurarlas. Internamente ellas ya saben, hay algunas bombas que comunican por Modbus de las cuales yo puedo extraer información, pero es más para tener información de mantenimiento que no de ponerme ahí a ajustar curvas de funcionamiento y tal, que eso ya es un lío, que sale del alcance del curso. Bueno, seguramente entre todos los asistentes habrá gente muchísimo más experta que yo en temas de clima. Yo soy ingeniero de telecomunicación y como buen ingeniero de telecomunicaciones, pues soy un gran experto en sistemas de clima. Ahora está muy de moda hablar de suelo radiante, radiadores y tal, que es más eficiente el suelo radiante, que es más eficiente el radiador. Yo hace tiempo presenté una serie de normativas, hay de justificación de mejora de la eficiencia energética de los sistemas domóticos con respecto a viviendas tradicionales, los presenté en el ICAEN, que es el IDAE de Cataluña. Y bueno, hablando con la gente de allá, que son muy expertos en eficiencia energética, pues me comentaron, me aseveraron que efectivamente el radiador o el suelo radiante tiene una relación de eficiencia de uno. Por un kilovatio de energía entregado, ellos emiten un kilovatio de energía. La gran diferencia entre un radiador y un suelo radiante que veremos ahora, es que como el suelo radiante está distribuido de forma más uniforme, pues yo tengo el calor repartido mejor. Es decir, no tengo una zona muy caliente y otra zona más fría, que es lo que suele pasar con los radiadores. Pero no es cierto que el sistema de suelo radiante sea más eficiente que el de radiadores de agua. Bueno, aquí os he puesto un radiador de alta eficiencia, que aparte este lleva unos electroventiladores como si fueran de placa de ordenador, que me permiten trabajar con el agua a 35 grados y aparte tener un botoncito, que si por ejemplo estoy en el cuarto de baño y yo quiero irme a duchar, pues le doy al botoncito, si el agua que circula por el radiador es suficientemente caliente, se activan los ventiladores y me permiten dar como un punch de energía. Bueno, el suelo radiante, la ventaja más grande que tenemos con respecto a los radiadores es que normalmente trabajamos con agua a menor temperatura. En el radiador este yo puedo trabajar con el agua a 35 grados o puedo trabajar con el agua a 75 grados. La única diferencia es que cuando yo dimensione la cantidad de metros lineales de radiador que voy a necesitar, pues evidentemente si la diseño a 35 grados voy a necesitar prácticamente el doble de metros de radiador que si lo trabajo a 70 grados. Por eso normalmente ponemos radiados a 60 grados para que me ocupe menos espacio. Pero si tengo metros, yo podría poner los radiados a 35 grados, los tradicionales, y me repartirían el calor de forma muy similar al suelo radiante. El hecho de que trabaje con aguas a temperaturas más bajas de 60 grados, que es lo típico del radiador, pues sobre todo al principio con las máquinas de aerotermia me permitían tener una eficiencia energética mucho mejor. Porque las máquinas cada vez están mejorando más, pero hasta hace unos años sobre todo tenía unas limitaciones de trabajo de alrededor de 35-40 grados. Y si quería que el agua se calentase más, pues entonces ya tenían que utilizar resistencias de apoyo y otras historias que hacían que la eficiencia de la máquina de aerotermia bajase. Pero si yo tengo una caldera de condensación, digamos que la eficiencia es la misma con radiador o suelo radiante. Bueno, también tenemos sistemas de fan coil, que consisten en expandir y contraer un líquido refrigerante que circula dentro del circuito y en función de lo que expando o comprimo el líquido, lo que voy a hacer es robar energía al medio o dar energía al medio. No es que como el sistema de radiador típico, que si yo tengo agua a 90 grados y lo paso por un radiador que está en contacto en el aire, pues me baja de 90 a 22 grados, que estamos ahora en Barcelona, sino que por el hecho de expandir y contraer el gas, yo lo que estoy haciendo es robar 4 o 5 grados al ambiente de un lado y darlos al otro. Con lo cual esto me permite estar a 2 bajo 0 y calentar una habitación de 18 a 22 grados, por ejemplo. Estos sistemas son muy complejos de control y normalmente nosotros no los vamos a controlar, simplemente nos vamos a comunicar con ellos y vamos a pasar consignas o a recibir consignas. El fan coil, como su nombre indica, está compuesto por un fan o ventilador y por un coil o bobina. Por esta bobina va a circular agua fría o caliente y el fan, el ventilador, va a mover aire a través de la bobina, calentando el aire o enfriando el aire. Cuanto más caliente esté el agua de la bobina, más rápido va a calentar el aire y cuanto mayor sea el ventilador, más flujo de aire va a poder pasar y cuanto más fría pase el agua de aquí, más rápido voy a poder enfriar el aire. Pero evidentemente, si yo tengo la sala 22, puedo trabajar con la bobina con agua 25, lo que pasa es que voy a notar el aire prácticamente frío, pero bueno, la idea es esta. Tipos de válvulas que me voy a encontrar en sistemas de climatización. Bueno, hay infinidad de tipos de válvulas. Hice una pequeña búsqueda en Wikipedia y me quedé asustado, porque yo pensaba que empezaba a entender de esto y me quedé alucinada la cantidad de tipos de válvulas, pero básicamente, para lo que nos va a interesar a nosotros, nos vamos a encontrar dos tipos de válvulas. Las válvulas todo o nada, es decir, una válvula que va a ir con dos cables donde le voy a dar tensión y se va a abrir o cerrar en función de si es normalmente abierta o cerrada, y las válvulas que me vienen con tres cables que van a tener, esto cómo se llama, que van a tener posición. Las voy a poder dejar un tanto por ciento abiertas o cerradas. Es cierto que en las válvulas de dos cables también me voy a poder hacer un pequeño PWM y abrirla, cerrarla proporcionalmente, pero al final la válvula la abro o la cierro. Lo que pasa es que con el PWM, como le voy dando, quitando tensión, hago un poquito lo que explicaba el otro día con la luz, que al tener menos rato la luz abierta al cien por cien, me da la sensación de que la luz está regulada, pero la luz está encendida al cien por cien. Con la válvula de agua pasaría lo mismo. La válvula de tres vías la utilizaremos sobre todo en sistemas de clima si tenemos un circuito primario con el agua a muy alta temperatura y nos interesa que los emisores de energía trabajen a más baja temperatura. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un hotel en un sitio así muy fresquito, como pueda ser en Gijón, pues a lo mejor me interesa hacer un suelo radiante y aunque el agua que pase por el circuito de suelo radiante esté a 35 grados, pues en el circuito primario me va a circular a 80 grados, de tal forma que voy a intentar de esta forma garantizar que todas las habitaciones, por muy lejos que estén de la producción de calor, les llegue el agua a 35 grados. Bueno, los ventiladores que me puedo encontrar en un fan coil, normalmente hasta ahora me encontraba ventiladores de tres velocidades. Ahora empiezan a haber bastantes máquinas de aire acondicionado con ventiladores, disculpad, de más de tres velocidades, incluso de siete. Y lo que está empezando a ponerse más de moda, también hay una normativa UNE europea detrás que están empujando fuerte para que sea así, y yo lo recomiendo por el confort, son ventiladores ya analógicos que vayan con una tensión de control 0,10 voltios, que de tal forma voy a tener unos, teóricamente, 255 velocidades diferentes. Me puedo encontrar que tenga un fan coil donde reparta el aire a diversas habitaciones. Si ocurre esto y quiero independizar la temperatura de cada habitación, no me va a quedar más remedio que poner una rejilla motorizada que yo pueda abrir o cerrar para que cada habitación esté a la temperatura de confort. De las rejillas motorizadas tenemos dos tipos de motores de 230 o de 12, de 24, perdón, y en función de eso escogeré un actuador u otro. Todo esto lo he estado explicando para que partamos un poquito de la base de qué elementos tengo que controlar y en función de eso qué elementos voy a necesitar. Para controlar un fan coil, como hemos visto aquí, pues voy a necesitar algo que me controle el ventilador, es decir, un elemento que sea capaz de darme tres contactos para tres velocidades, como sería el ejemplo, el esquema que tengo aquí, o un elemento que sea capaz de darme una señal 0,10 para el ventilador analógico. Y a la vez también me va a tener que controlar la electroválvula, en lo cual voy a tener que tener un elemento que me dé una señal todo o nada para abrir o cerrar la electroválvula o una señal 0,10 voltios también para hacer un control de posición de electroválvula. Si tengo que controlar un solo radiante, pues con un controlador de válvula todo o nada va a ser suficiente y si tengo que controlar un radiador es exactamente igual que un solo radiante. Para mí un solo radiante o un radiador, hablando de la parte de control, no es más que una electroválvula que voy a conectar a la entrada del cabezal del colector. Bueno, lo primero de todo es, ¿de dónde puedo conseguir yo la temperatura ambiente para hacer mi control? Bueno, todos conoceréis los pulsadores estos, los CanX Pro, que había hasta ahora en el catálogo de Schneider Electric. A mí es un elemento que personalmente me encanta porque, bueno, yo en el máster siempre pongo un ejemplo que enseña una silla del diván de Le Corbusier, que es una silla muy bonita y les pregunto a mis alumnos, ¿de qué año creéis que es? Todo el mundo me dice, pues es del 2010, del 2011, del 2012. Bueno, pues ese diván es de 1918. Hay elementos en la arquitectura que tienen una obsolescencia visual muy lenta y hay otros elementos en la arquitectura que tienen una obsolescencia visual muy rápida. Si yo veo termostatos de hace cuatro o cinco años, voy a ver que ya se han quedado un poco viejunos. Sin embargo, este elemento, como es un elemento muy neutro, tiene una durabilidad estética muy interesante. Bueno, aparte de ser una tecla para el control de la iluminación, persianas, escenas y demás, ahora Schneider ha sacado una nueva referencia que es el CanX Pro acabado en T que me permite hacer más cosas. La primera de todo es que tiene un modo de funcionamiento touchless, es decir, que no hace falta que lo toque, que está pensado sobre todo para residencias y para hoteles, donde yo simplemente acercando la mano puedo controlar o hacer que se ejecute una escena o un toggle o lo que yo necesite. Aparte de eso, también se ha añadido la función de sonda de temperatura. Esta sonda de temperatura, ya la veremos, la puedo utilizar para muchísimas cosas y uno de los ejemplos típicos es que, si recordáis, si no lo veremos ahora en un rato, con el termostato multi-touch, yo le puedo hacer que me promedíe la temperatura ambiente en función de dos elementos. Uno puede ser la propia sonda del multi-touch y la otra puede ser perfectamente, por ejemplo, una temperatura que reciba de una tecla que está ubicada en otra zona de la sala. Entonces, si por ejemplo hablamos de lo que os hablaba antes de un espacio grande de que el salón comedor cocina, o puedo aprovechar la ubicación de una tecla que me sea más favorable en cuanto a temperatura, o puedo promediarla con respecto a la habitación. Bueno, la tecla aparte tiene todas las características que tenía la anterior, que puede tener modo día-noche de luminosidad, puedo mostrar diferentes colores, etc. Bueno, y aquí es lo que hablábamos del tema de la asombra de temperatura, que me va a permitir hacer bastantes cosas. Una de ellas, la que os comentaba, de promediar las temperaturas, y otra, como veremos ahora en algunos ejemplos, es prescindir directamente del multi-touch y hacer un control de temperatura directamente con los actuadores de clima de Kanekich, de Schneider. Las teclas están disponibles tanto para Delight como para Elegance, y simplemente se han sustituido en la referencia anterior. Ahora Javi lo corroborará, pero si no tengo mal entendido, queda sustituida por esta nueva. Bueno, ya a partir de ahora o de aquí poquito, cuando compráis una Kanekich Pro ya será directamente Kanekich Pro-T. Así es, hemos ya estado en fase de quitar los viejos para que estén solo estos nuevos. Genial, al menos hay alguien que me escucha. Cuando hablas al ordenador a veces no sabes si estás solo o hay alguien ahí detrás. Bueno, ha aparecido un nuevo actuador de calefacción, que es el MTM67300002, que es de la familia SpaceLogic, que es la nueva familia de productos que ha sacado Schneider Electric para Kanekich, que tienen, como vimos anteriormente, ya están preparados para bastantes cosas. Y un poquito, como hablábamos antes, como tenía el controlador anterior de Fancoil, hay de Fancoil, disculparme, de electroválvulas, esto tiene exactamente lo mismo que tenía el modelo antiguo, más otras cosas. Le puedo usar válvulas de 24 voltios o de 230. Recordar que si uso válvulas de 24, todas han de ser de 24, y si uso válvulas de 230, todas han de ser de 230. No puedo mezclar válvulas de 24 y de 230. Eso sí que no. Y la intensidad máxima que tengo por salida son 160 miliamperios. Aquí me va a informar de si la salida está, no sé si me ve el cursor o no, bueno, si no lo dibujaré, si la salida está activa o no, y aquí me va a informar de si la salida está alimentada o no. Por aquí puedo hacer un control manual de las electroválvulas, puedo hacer un control temporal para hacer una prueba, puedo hacer el control permanente, ya lo iremos viendo más adelante, y por último tenemos este elemento de aquí que no es obligatorio, no es mandatorio, como llaman los ingleses, conectar, que lo que me sirve es que en caso de que cayese la fuente de alimentación, yo podría seguir controlando el dispositivo de forma manual. Sabéis que los dispositivos CanEquid se alimentan desde el bus, si se me cae el bus de CanEquid, pues el elemento queda sin alimentación, evidentemente, con lo cual, por mucho que tengamos botones de control manual, si no hay bus, la electrónica se muere. Con estas conexiones de aquí, si yo lo conecto, pues en caso de que la fuente de alimentación se estropease, yo podría abrir o cerrar las válvulas de forma manual. Esta alimentación y esta de aquí no tienen por qué tener nada que ver. Esto normalmente sería el circuito C11 de domótica y este sería el circuito de climatización. Aparte que estas pueden ir a 24. Bueno, tal y como os he comentado, yo puedo utilizar este actuador, como lo he estado utilizando los modelos anteriores, es decir, tengo un multitouch, que me va a hacer de controlador de estancia, me va a medir la temperatura ambiente, va a tener la temperatura de consigna que le voy a introducir por la pantalla y en función de eso va a calcular cuánto tiempo ha de estar la válvula abierta o cerrada, ya sea por un control a dos puntos o por un control PID. Y en función de eso le enviará la orden a la electroválvula para que se abra o se cierre, lo que estamos acostumbrados a hacer hasta ahora. Sin embargo, este modelo tiene una cosa extra que es que me permite, tiene termostatos incluidos, ya no es solo un actuador, sino que aparte de ser un actuador, es un controlador. Y si yo le introduzco la temperatura ambiente mediante un objeto de comunicación, él va a ser capaz de hacerme ese control, ese PID o ese control a dos puntos para controlar la temperatura ambiente de la estante. De tal forma que si yo, por ejemplo, tengo que optimizar a nivel económico una instalación, yo puedo utilizar un pulsador Prote, donde le voy a estar dando las temperaturas ambientes al controlador, un controlador de suelo radiante y desde la aplicación de Weiser yo voy a poder visualizar y modificar las temperaturas de consigna. Bueno, aquí os dejo un pequeño esquema eléctrico. Os dejo este esquema eléctrico porque es muy importante que tengamos en cuenta esto de aquí. Yo no sé si voy a poder cambiar el icono. Sí, sí. ¿Vale? Que es que yo tengo unas salidas controladas por TRIAC, ¿vale? Que me irán abriendo y cerrando y voy a tener una limitación. Si mis salidas van a 230 voltios de alterna, en este caso es un poquito mejor que el modelo anterior. Antes me permitía tres accionamientos por salida y ahora me permiten hasta cuatro válvulas por salida. Si yo tengo un suelo radiante de una sala muy grande, a lo mejor me ponen una sola electroválvula para controlar todos los circuitos diferentes que tenga en esa sala o lo más habitual es que me pongan un cabezal electrónico por cada circuito, con lo cual a lo mejor voy a gastar en una sola sala dos salidas del controlador de calefacción. Bueno, aquí nos comentan que el neutro puede ser común o no y poquito más. Disculpa. Vale. Si hago la conexión con válvulas a 24 voltios, fijaros que la limitación de la cantidad de válvulas que puedo controlar por salida se para a la mitad. Esto es debido a la corriente nominal que necesitan las electroválvulas. Cuanto menor es la... Al final las válvulas se mueven por potencia, cuanto menor es la tensión, mayor ha de ser la corriente. Si yo tengo válvulas a 24 voltios, pues seguramente van a necesitar una corriente del orden de 10 veces superior a la de 230. ¿Vale? Bueno, recordar que no hay que conectar cargas como bombillas, motores, historias de estas y poquito más. ¿Vale? Y que sí que es muy interesante dejar indicado ya sea si la válvula es de 230 o de 24, dejarlo indicado en el actuador porque quizás el... Perdonad. Este es el ordenador. Se me han ido unas cuantas diapositivas. Disculpad. El actuador de electroválvulas no tiene por qué estar cerca del colector de circuitos de suelo radiante o de calefacción y entonces... Ostras, no me acuerdo si las válvulas eran a 220 o a 24. Bueno, lo dejo aquí indicado y así me aseguro de que si añado algún día una válvula no las mezclo y no la lío. Se sigue vendiendo el actuador de calefacción antiguo o existente las diferencias más destacadas es que el nuevo me permite hasta seis zonas de temperatura independiente. Oye, ¿por qué no podrían ser ocho? Porque es que tenemos solo seis salidas, ¿vale? Con lo cual de poco serviría tener ocho. Es decir, yo por cada salida de electroválvula podría tener una habitación diferente controlada por este controlador. Y lo demás, esto que pongo aquí manejo de bus, manual, etc. Sirve para los dos controladores de calefacción, ¿vale? Son todo lo que tiene el antiguo lo tiene también el nuevo y aparte tiene el extra que hemos visto antes. El controlador de Zancol es de 0.10 voltios. Si os fijáis, estéticamente se parece mucho al controlador que teníamos anteriormente de Zancol. de hecho, el modelo anterior sigue estando en el catálogo. Lo que hace el modelo anterior lo hace el nuevo prácticamente igual. Hay una pequeña diferencia. Este controlador me permite controlador me permite controlar un ventilador a 3 velocidades o un ventilador con velocidad 0.10 voltios y las salidas de electroválvulas ya sean para sistemas a 2 o 4 tubos con válvulas de 0.10 voltios. Este actuador de Zancol me permite controlar ventiladores exclusivamente a 3 velocidades y me permite controlar válvulas a 24 o 230 voltios ya sea sistema de 2 o 4 tubos. La diferencia no lo he comentado antes de los sistemas de 2 y 4 tubos es que en sistemas de climatización grandes donde puedo tener una zona que sea muy fría y otra zona muy caliente pensemos por ejemplo en un hotel o en un edificio público donde puede haber una parte que de cara norte y otra parte que de cara sur puede haber épocas del año que en una zona se requiera enfriar y la otra zona requiera calefactarse pues voy a tener que tener disponible agua fría y caliente para enfriar en unos sitios o calentar en otros esos son los sistemas a 4 tubos en sistemas más pequeños como pueden ser una vivienda yo voy a escoger si quiero enfriar la casa o calentar es muy raro que alguien quiera enfriar un dormitorio y calentar el otro es raro y poco eficiente bueno aquí os he dejado una pequeña una pequeña gráfica de las ventajas de un ventilador 0.10 voltios con respecto a tres velocidades evidentemente la 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 importancia más grande es el tema del confort tanto a nivel de de velocidad del aire como sobre todo quizás el que más preocupa o de lo que más preocupa a los clientes del sonor con un sistema 0.10 voltios yo puedo realmente poner los ventiladores en unas velocidades que sean muy muy silenciosas bueno el sistema el controlador de fan call me va a servir tanto para calentar como para enfriar tal y como hemos visto con el controlador de de calefacción de electroválvulas de agua puede servir como un actuador o como controlador eso ya lo hacía el controlador de fan coil anterior este también me permite mediante un can x pro que le introduzca la temperatura y usar el controlador de fan coil como controlador de clima o hacerlo funcionar con un multitorch puedo controlar tres velocidades o velocidades 0.10 voltios puede ser una velocidad en ventilador o puede ser una velocidad con puertas depende del tipo de instalación aparte tiene un relé extra que yo puedo utilizar para utilizarlo como para un calentador extra para una resistencia esto en zonas que sean más frías que Mallorca se suelen utilizar ¿vale? que es por ejemplo estoy pensando en la Mallorca del norte allá en en Hamburgo y esos sitios ¿no? a veces ponen una resistencia eléctrica extra para dar ese punch de calor cuando no es suficiente con la temperatura de agua nosotros podemos utilizar esta salida todo o nada para utilizar un calentador eléctrico o para controlar cualquier otro elemento que funcione a 230 voltios de alterna o 24 de alterna como por ejemplo un 2-3 una electroválvula de agua tenemos entradas libres de potencial para contactos de ventana o sensor de temperatura tenemos una entrada libre de potencial para conectar una sonda de inundación para la bandeja de condensado y poder poner en marcha una bomba que me haga vaciar la bandeja de condensado y bueno tengo los LEDs que tenía antes donde me va a dar información sobre la velocidad del ventilador el estado de las electroválvulas y los contactos secos tiene un modo test que como recordaréis es un poco extraño porque funciona solo durante un minuto desde que se reinicia el equipo conexiones que tendría que hacer eléctricas para controlar un ventilador de tres velocidades pues aquí arriba tengo las tres salidas de TRIAC para el ventilador lo tendré que alimentar a 230 voltios y aquí abajo controlaré las válvulas 0,10 voltios recordar que con la salida L1-C1 es el relé este extra para controlar cualquier elemento que vaya a 230 o a 24 si tengo el ventilador directamente a 0,10 voltios pues tengo aquí un sistema cuatro activos con dos válvulas a 0,10 y el ventilador conectado en la parte inferior disculpad que esto a veces me trajo un poquito el lápiz en esta parte de aquí donde controlaré el ventilador evidentemente si yo envío la señal 0,10 voltios por otro lado independiente de mi sistema voy a tener voy a tener que enviar la señal de tensión la fuerza los 230 voltios para que el ventilador funcione y aquí sigo teniendo la salida para el control de salidas externas en este caso los LEDs me van a indicar no la velocidad a la que está sino en el rango de velocidad tal que está si se enciende la salida 1 del LED que sería esta de aquí me indicará que la velocidad del ventilador está entre el 1 y el 32% y si se enciende la salida el LED 2 me indicará que el rango de velocidad está entre el 33 y el 65 y si se enciende el LED 3 me indicará que el rango de velocidad está entre el 66 y el 100 con el LED no puedo saber si la velocidad es del 77 o del 84 ¿vale? para eso tengo el monitor por último comentaros que tengo las entradas estas para conectar el E1 estas entradas de aquí disculpad que me queda un momento en blanco estas entradas de aquí que representan borneros que son estas dos de aquí ¿vale? donde voy a conectar o la sonda de temperatura o el contacto de ventana para que se desconecte el clima o la sonda de inundación para la bandeja de condensar bueno tal y como hemos visto en el ejemplo anterior yo puedo controlar el termostato ahí el fan coil como si fuera simplemente un actuador yo tengo el actuador de fan coil y desde el termostato el multitouch le voy a enviar la temperatura de consigna e incluso le puedo forzar la velocidad de ventilación lo mismo que puedo hacer desde el Weiser for Caneggage ya sea a través del termostato o ya sea directamente al actuador pues cambiar todos los parámetros por otro lado puedo utilizar el actuador de fan coil como controlador simplemente poniéndole una sonda de temperatura en el retorno del sistema de clima o lo más recomendable bajo mi punto de vista es poner un Caneggage Pro que te mide la temperatura en la sala y incluso tendremos ya la tercera posibilidad que es esta que os había dicho del Caneggage Pro o incluso utilizar la parte de control que me da la sonda de temperatura humedad y calidad del aire o sea que por probabilidades infinitas bueno aquí os he dejado una diapositiva para que recordéis que objetos he conectado de mi multitouch al actuador de fan coil para hacer el control en los sistemas de cuatro tubos y en los sistemas de dos tubos pues serían estos y como podéis observar el objeto 240 y 244 me indican la cantidad de energía que requieren tanto en calor como en frío el multitouch y si tengo un sistema de cuatro tubos tengo dos objetos diferentes uno para calor y otro para frío sin embargo si el sistema es de dos tubos pues los dos objetos los meteré por el mismo objeto de comunicación aunque aquí tenga dos objetos de comunicación disculpad aunque aquí tenga dos objetos de comunicación diferentes el objeto 0 y el objeto 1 evidentemente por sistemas de eficiencia energética no me va a abrir un poquito la válvula de frío y otro poquito la válvula de color para que se mezclan las temperaturas de agua dentro del fan coil y sacar un aire templado no o se abre la válvula de frío o se abre la válvula de calor las válvulas están enclavadas no se pueden abrir simultáneamente es una consigna básica de sistemas de eficiencia energética bueno y si que he corrido o no no está más o menos bien bueno vamos a pasar al ejercicio que sería el control de una estancia con suelo radiante y sistema de fan coil aquí os he puesto un pequeño esquema de lo que sería una instalación típica que nos podemos encontrar con un sistema de aerotermia la sistema de aerotermia tiene un intercambiador de calor exterior por donde voy a robar aire temperatura al aire o dar temperatura al aire para calentar o enfriar una estancia tengo una unidad interior que me va a convertir este robo o este dar energía en agua fría o calor que la voy a almacenar en un depósito de inercia en una aguja hidráulica y a partir de ahí voy a tener agua caliente o fría disponible para mi sistema de suelo radiante para mi fan coil para mi radiador para lo que sea qué elementos voy a necesitar para poder hacer este ejercicio pues bueno lo primero de todo una fuente de alimentación de Kanekic evidentemente en este caso que quizás es el caso más típico vamos a utilizar el multitouch como controlador aunque sabéis que podría utilizar directamente los actuadores con una misma sonda temperatura de hecho puedo utilizar el Kanekic Pro T y este como controlador y este como controlador enviarle la señal de temperatura de forma simultánea a los dos equipos y que los dos equipos funcionen sin termostato no hay ningún problema y en este caso hemos escogido un ventilador un fan coil con velocidad 0.10 voltios y un sistema de suelo radiante pues en este caso en el ejercicio que he planteado yo he puesto tres circuitos de agua independientes aunque nuestra sala solo tiene uno simplemente para ver cómo funciona el tema de las bombas paso al ETS espero que se vea más o menos bien yo tengo una pantalla quizás un poquito grande disculpar si no si no se ve como como se debiera bueno aquí lo primero que tengo es el controlador de fan coil de la gama Space Logic de Schneider el controlador de 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 electroválvulas el actuador bueno aquí he puesto un actuador de 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 rejilla motorizada porque hay veces que será el caso de la rojilla esta pues como como lo podríamos resolver para abrir cerrar una rejilla y este de aquí el maestro mixto de Space Logic lo voy a utilizar para controlar la bomba de agua vale el maestro lo veremos en la próxima la próxima sesión pero simplemente lo utilizo como un conmutador donde tengo aquí un on-off de la bomba de recirculación de la zona 1 de clima de la de la estancia donde habrán diferentes circuitos me devolverá el estado de la de la de la bomba disculpad la orden es la bomba de circulación de clima tengo el estado de la bomba de circulación de clima y he anidado en este caso la la bomba de circulación de la de la zona 1 del del colector 1 vale si tuviera más más bombas pues haría una funcionor lo que tocase vamos a ver el controlador de fan coil lo primero de todo como siempre podemos escoger si es solo ventilación si es solo calefacción si es solo refrigeración o si es calefacción y ventilador el tipo de intercambiador es para que él sepa cómo han de funcionar el control en nuestro caso tenemos un ventilo convector aquí es donde vamos a escoger si un sistema de dos tubos o de cuatro tubos en 99% de las instalaciones domésticas el pequeño terciario será dos tubos y las instalaciones de mayor grado serán pues hasta cuatro tubos si voy a utilizar el controlador de fan coil como un actuador o voy a utilizar el controlador de fan coil como actuador y controlador vale y la temperatura la puedo coger con un sensor interno por la entrada E1 o por objeto de comunicación el formato de la calefacción si quiero que sea 1 invierno 0 verano o quiero que sea 0 invierno 1 verano vale en función del termostato que me acompañe o de mi escala o lo que sea aquí está el modo de prueba es decir si yo lo desbloqueo durante el primer minuto después del reinicio voy a poder utilizar el botón de test si quiere información de cambio de filtro bueno no lo he comentado antes pero en la diapositiva estaba es que muchísimos fan coils por no decir todos los que yo conozco como muevo aire al mover aire muevo polvo y al mover polvo pues lo que se suele hacer para que no sea desagradable es poner un pequeño filtro que lo que hace es pues eso filtrar el aire atrapar el polvo y que donde he dejado perdonar me despista ahora atrapar el aire y impedir que reparta el polvo por toda la habitación entonces al cabo de un tiempo ese ese filtro se va ensuciando vale aquí lo tengo el filtro ese filtro se va ensuciando y lo tengo que limpiar pues el 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 controlador me va a informar de si han pasado las horas suficientes como para que el filtro esté sucio o no esto es un actuador yo no tengo información de la velocidad de de rotación del ventilador si ha mejorado si ha empeorado si le cuesta más o si le cuesta menos contra el ventilador yo envío una señal 0.10 voltios y no tengo forma de saber si al al girar al darle una señal la velocidad es igual de rápida que al principio o al final con lo cual no me va a controlar el filtro en función de lo que le cuesta el aire atravesarlo me va a controlar el filtro en función de las horas de funcionamiento si la sala es una habitación súper sucia pues seguramente el filtro se ensuciará antes de lo que me pueda indicar el sistema con lo cual voy a tener que ajustar las horas de funcionamiento el ventilador puedo escoger si es de 3 velocidades o 0.10 voltios y bueno puedo ir dándole diferentes valores es decir que me utilice por ejemplo si yo le he dicho que la electroválvula tarda 30 segundos en funcionar pues cuando paró el clima como la electroválvula está un rato abierta dejando pasar agua pues mientras pase esa agua pues puedo decirle que siga funcionando el ventilador que tarde un poquito en arrancar para que el sistema no me no me empieza a mover aire con el aire destemplado en verano no pasa nada pero en invierno si empieza a funcionar el fan coil y el agua de la bobina no se ha calentado lo suficiente me va a salir aire frío y puede ser incómodo y de esta forma pues le digo oye te esperas 30 segunditos que la bobina se haya calentado y que ya cuando tires aire ya esté calentito y sea agradable si yo utilizo el fan coil como sistema de renovación de aire le puedo decir que cada X tiempo me haga mover ese aire bueno aquí le doy los parámetros de funcionamiento de la válvula de calefacción o refrigeración aquí utilizaría el red adicional que he contado antes pues para que me para utilizarlo como me dé la gana desde CanEquits para decirle que sea un elemento que va junto con la válvula de calefacción o junto a la válvula de refrigeración o como elemento extra de calefacción o refrigeración el sensor de ventana si es sensor de ventana o es un sensor de temperatura el tema de condensados vale si lo utilizo por por el sensor este que tiene el equipo o se lo se lo introduzco a través de una dirección de grupo de CanEquits vale a través de otro equipo diferente aquí es por el tema de control si yo quiero que en función de la temperatura exterior se ajuste automáticamente la temperatura de consigna normalmente aquí uno de los grandes problemas que tenemos con el clima que ya nos pasaba con la iluminación pero con el clima ya es un desastre infinito es que la gente está obsesionada con los valores reales y yo a nivel personal por ejemplo ahora si me preguntas a qué temperatura estoy en estos instantes os puedo decir que estoy acalorado pero no tengo ni idea de la temperatura no sé si estoy a 23 25 o 27 grados vale os puedo decir que noto calor los que me estáis escuchando desde yo que sé desde Galicia pues seguramente estaréis congelados los que estéis en Murcia estaréis fritos de calor vale y pero a no ser que tengáis un termostato delante un termómetro delante no me vais a ser capaces de decir la temperatura exacta normalmente está muy aceptado que en invierno poner temperatura de 21 22 grados en verano de 24 25 sin embargo en función del calor latente que tienen los elementos que rodean a mi instancia los edificios el terreno el suelo cuanto más calor hace fuera si estamos en invierno menos calor quiero tener yo cuanto más calor hace fuera si estamos en verano más sensación de calor y agobio tengo entonces yo puedo corregir la temperatura de consuma en función de la temperatura exterior vale y que cuando el cliente ponga 22 grados realmente lo que me dé sean 21 o 19 esto es fantástico consigues un confort infinito pero tiene un problema es que la gente no lo entiende vale yo le he puesto 22 estoy a 23 y vamos un follón bueno aquí lo que os comentaba de la función del 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 filtro cada X semanas de funcionamiento me dará un aviso de de limpiar el filtro pero como veis no no lo va a hacer en función de lo limpio o sucio que esté realmente es más un tema estadístico yo lo puedo ir variando veo voy a que sea el cliente me hago una idea de si es muy limpio o muy sucio y lo y lo ajusto bueno en función de eso me aparecen estos objetos de comunicación donde ya lo veremos pero yo aquí tengo el la demanda del termostato del del multitouch no sé si se va a ver ahora vale el KNX PRO yo tengo aquí en la salida de corrección de la variable de calefacción en el nivel extra que lo veremos más adelante yo lo voy a introducir en la magnitud de ajuste de calefacción y el del frío en nivel básico lo voy a introducir aquí este valor será un valor entre 0 y 255 con lo cual ya me ajustará directamente la velocidad del ventilador por aquí introduciré si está trabajando en invierno o verano que es en este caso el el modo de funcionamiento del termostato aquí lo he puesto en automático él solo por la por el valor de la temperatura de ambiente pasa de invierno a verano y me lo introduciría aquí en el en el en el para indicarme lo que está pasando aquí tengo unos objetos que son muy interesantes que es calentando y enfriando vale que es el 32.1 33 en este caso de 32.1 32 perdón 3.1 31 y 3.1 32 estos objetos de bit me van a indicar si el fan coil en esos momentos está dispersando o no energía yo este elemento si os fijáis lo he conectado a este relé adicional que era la entrada esta C1 para que me abra o me cierra una salida a 230 voltios o a 24 voltios vale y conectar ahí lo que quiera le puedo forzar una velocidad de ventilador o incluso puedo hacer una cosa que a mí es lo que más me gusta de estos controladores de ventilación que me encanta que es limitar la velocidad máxima en la que va a trabajar yo a lo mejor me voy a hacer la siesta y yo no quiero que la velocidad esté al 1 al 2 o al 3 o al 27% al 48 o al 53 yo lo que quiero es que no supere el 42% de la velocidad que es la velocidad que yo he fijado que me moleste vale con lo cual el ventilador irá ajustándose en función de la necesidad de temperatura si no hay demanda la velocidad será 0 si hay muy poquita demanda la velocidad será 2 pero nunca superará el límite de velocidad que yo le he querido dar vale esto es realmente súper agradable por aquí voy a introducir yo si quiero que el ventilador esté forzado o parado aquí me indicará las horas que está funcionando desde el cambio de filtro y aquí reinicio el cambio de filtro ya que estoy explico un poquito el multitouch simplemente aquí lo que le he dicho al control de temperatura que quiero que sirva para calentar enfriar que el cambio lo haga automáticamente él solo que se quede el funcionamiento del multitouch como estaba antes de la caída del bus en caso de que se vaya que me muestra en pantalla la temperatura de consigna y la temperatura ambiente aunque si tenéis suerte yo os recomiendo mostrar en pantalla solo la temperatura de consigna que es lo que hacen los fabricantes de frío los termostatos de Daikin Panasonic Mitsubishi etc que muestran solo temperatura consigna nunca ambiente y yo oculto porque a mí no me acaba de gustar el tema del del confort alargado ese que le puedo dar el modo de confort durante extra durante unos minutos o cambiar los modos de funcionamiento de Kanekic que hay gente que no acaba de entender pues simplemente uso el el on off y ya está los valores numerales por defecto la temperatura en este caso he puesto sensor interno porque utilizo el 100% de la de la temperatura del sensor interno si utilizase el Kanekic Pro T aquí le podría decir pues oye un 40-60 un 60-40 vale la proporción que yo crea adecuada en función de la ubicación del termostato y del Kanekic Pro T y bueno los límites que le quiero poner en el control de calefacción he hecho un control PID en este caso pero con la variable de conmutación vale haré un PI con PWM la parte de refrigeración y tengo perdón disculparme una regulación adicional y en este caso es a nivel continuo de 0 a 255 ya que lo que quiero hacer es controlar un ventilador la salida variable la salida extra de calor siempre te va a dar la velocidad máxima como yo es un elemento que quiero utilizar para conseguir rápidamente la temperatura de consigna el multitouch siempre me va a pedir el valor 255 por ese valor no me va a hacer una curva suave de medida que vaya acercándome a la a la temperatura de desconexión de la de la demanda extra no se va a ir bajando sino que siempre va a ser tañera hasta el final vale pero es también lo que quiero yo esto lo quiero utilizar exclusivamente para contrarrestar la falta de inercia de un suelo radiante en frío no en frío voy a querer que la velocidad vaya fluyendo en función de la diferencia de temperatura y por último aquí el ventilador le voy a decir si está en automático manual el número de velocidades si tengo un sistema de 255 pues a lo mejor le puedo dar 5 velocidades esto es para para tener una indicación de qué rango de funcionamiento de velocidad está funcionando o para forzar de una velocidad desgraciadamente no puedo ponerle un valor de 0 a 255 sino que tengo estas 5 velocidades posibles de ponerlo que por otro lado no está nada mal y aquí están los objetos de comunicación necesarios para controlar esto por otro lado tengo un controlador de fan coils hay de electroválvulas ya sean para radiador como para circuitos de suelo radiante donde lo que voy a hacer es decirle que quiero controlar aparte de las válvulas que él me haga la función lógica interna para para controlarme la bomba que es activar el control de bomba manejo manual y te lo dejo digo que todas las salidas funcionan por igual para no parametrizando una a una y aquí simplemente de todo lo que hay que hay cosas muy muy interesantes a mí lo que me interesa sobre todo es notificar el estado de la válvula para saber si está abierto o cerrado como el fan coil también me ha de conectar la electroválvula me ha de conectar la bomba de circulación y yo no la tengo no no quiero hacer funciones lógicas que podría hacerlo perfectamente en el maestro en el en el actuador este de aquí podría hacer una función lógica que sea demanda de frío de fan coil o sea demanda de calor de de la calefacción pero he preferido ya que me sobraban salidas la demanda de frío de del fan coil perdonad que ahora me he perdido la demanda de frío de fan coil la he enlazado en una en una entrada extra que no usaba del circuito electroválvula es decir que cuando el fan coil está enfriando esta válvula que no está conectada nada se conectará me da igual y de esta forma me forzará el paro marcha de la bomba ya sea porque hay un circuito de calefacción que está funcionando o ya sea porque está el fan coil funcionando vale con lo cual aquí tengo la demanda de calor básico del termostato que me abre y me cierra la electroválvula y he puesto la dirección esta que me indica si la válvula se está haciendo un se ha traducido como lavado pero es un descalcificación de la tubería para que no se quede encallada yo la puedo ir abriendo y cerrando cada quechoras puedo tener información de si tiene tensión de servicio recordar que si el controlador de electroválvulas de agua no tiene tensión de funcionamiento pues cuando intento enviar órdenes no me responde de forma adecuada vale y a lo mejor es que me han bajado el magneto térmico de de las salidas de electroválvulas si yo estoy monitorizándolo remotamente pues voy a tener lecturas extrañas y vale la pena tener un una dirección de grupo que me indique oye es que no tienes tensión en la válvula por eso cuando tú le das a abrir no se te abre vale porque es que no tiene tensión y bueno esto era un poquito lo que lo que os quería comentar disculpar si he ido muy rápido y perdonar si he ido muy lento pero más o menos un poquito era lo que he pedido yo antes de antes de entrar con las preguntas si bueno aprovechar que si tenéis preguntas que las podéis colgar en el chat o en preguntas y respuestas quería comentar que tanto los pulsadores Pro-T como el actuador nuevo de Fancoil 010 como el actuador nuevo de calefacción con sonda termostática incluida están ya disponibles para pedir o sea que ya están disponibles hay esto que en Sanboy de la mayoría y bueno pues eso que ya están disponibles en el caso del pulsador Pro-T sí que sustituye al anterior su pulsador Pro o sea en principio a día de hoy todavía tenemos esto entre comillas del antiguo en algunas referencias con lo cual pues si si pedís el antiguo se suministrará el antiguo si pedís el nuevo se suministrará el nuevo ¿vale? pero en breve cortaremos el suministro del antiguo para solo servir el nuevo ¿vale? en el caso del actuador de Fancoil y en el caso del actuador de calefacción son nuevas referencias que se incluyen a la gama o sea el actuador de calefacción antiguo por llamarle de alguna manera seguirá conviviendo ¿vale? y simplemente pues si no hace falta la sonda termostática podemos tirar por el actuador de calefacción antiguo y el actuador de Fancoil que teníamos también sigue y las diferencias pues son las que ha explicado Nacho ¿no? uno es para salidas más todo o nada ¿no? que sería el antiguo y otro más para salidas analógicas 0-10 volts que sería el nuevo ¿vale? con esto vamos hacia las preguntas a ver qué vemos por aquí hay una bueno ahora mismo solo veo una pregunta y tampoco la entiendo muy bien por eso te la traslado a ti el marrón Nacho o sea que así tú respondes dice ¿cómo integramos un sistema de renovación de aire en un techo térmico? aquí me ha dejado un poco ¿tienes el mute? no, no no tenía el mute me he quedado mute te has quedado mute bueno no sé yo 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 por mi parte si la puede explicar un poquito mejor la pregunta se la agradecería porque tampoco entiendo exactamente a qué a qué se refiere yo creo que es muy genérica la pregunta igual soy yo si tú si tú la entiendes bien Nacho adelante yo es que lo que tengo entendido por techo térmico es es como el suelo radiante pero lo hacían por el techo que teóricamente era más más eficiente para enfriar y un poquito menos para calentar pero eran sistemas de conducción de de tuberías de agua era ya te digo exactamente igual con un suelo radiante pero por el techo y esto claro no no permitía los temas de ventilación ¿cómo integramos el control? o sea al final si yo entendiendo que o sea la única diferencia es que en vez de 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 calentar en este en este caso el suelo calentaríamos el techo o sea el control sería muy similar lo que sería en cuanto a control se refiere exactamente igual sí vale a ver que lo explica más tenemos un proyecto con techo térmico frío barra calor y hemos de incorporar una instalación adicional de renovación de aire el techo térmico al final para para nosotros a nivel de control sería un colector de electroválvulas tal y como explicado al principio que me da igual si es de 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 suelo o de techo evidentemente hay las diferencias de estratificación vale pero lo lo controlaría con uno de estos controladores ya sea el el 673001 o el 673002 y eh es una tirada vale y por otro lado tendría que forzar la ventilación eh para forzar la ventilación yo lo que sí que te recomendaría muy mucho es poner una sonda de calidad de aire que me mida sobre todo el tema de CO2 y en función de los valores de CO2 y de humedad relativa eh forzar la ventilación vale el el disculparme que el ordenador me va un poquito lento con el con el Webex pero no esto estaba en el ejemplo del fan coil pero recordar que estaba el el controlador de calidad de aire el colector te refieres no el la sonda de calidad de aire ah si había un ejemplo un ejemplo un poquito más para adelante eh va a depender yo insisto va a depender mucho de lo que nos encontremos en la instalación o sea al final en este caso el el techo térmico pues si está a través de un colector con las válvulas etcétera vale y después el tema de renovación de aire pues dependerá del modelo si es simplemente un todo o nada si es una es una regulación los hay con con ya lo diré que que digásemos que intercambian el calor o el frío antes de renovarlo vale para para consumir para consumir menos energía y no tener tanto tanto o sea no perder grados no meter aire directamente de la calle imagínate en invierno estamos a 22 grados dentro afuera estamos a 0 grados y no meter eso ese aire a 0 grados dentro de la instalación sino que pasa por un por un convertidor vale que lo que hace es pasar grados de los que estamos echando fuera y trasladarlos al aire que estamos metiendo entonces bueno al final va a depender un poco de los equipos y dependiendo del equipo necesitaremos los equipos KNX para hacer el control sí pero sobre todo lo más importante para renovar el aire recordar que es este equipo de aquí yo el aire lo voy a renovar por dos motivos porque me ha subido la concentración de partículas de CO2 o porque tengo una humedad desajustada vale entonces si tengo que renovar el aire tengo que introducir este equipo sí o sí y luego pues lo que decía lo que decía Javier vale por otro lado nos pregunta si se subirá el vídeo Sergio sí lo subiremos lo colgaremos de hecho se ha colgado hace un rato en el chat el webinar de la semana pasada vale pues si necesitáis consultar tenemos otra pregunta que dice ¿cómo incorporamos en KNX el control tanto de un colector de techo como de unos ventiladores y conductos para renovación de aire? esto se parece mucho a lo de antes mucho a lo de antes controlador de electroválvulas para el suelo para el techo radiante refrescante el mismo ejercicio que he puesto yo pero sin fan call y luego la ventilación ya sea 0-10 voltios ya sea tres velocidades ya sea un todo o nada con la sonda de calidad de aire humedad y temperatura que me va a dar un valor una magnitud de 0-255 o un valor o no para controlar la la renovación de aire y ya está con estos dos equipos haces un control perfecto tanto de de temperatura como de calidad de aire vale acuérdate el colector de el controlador de calefacción nuevo y la sonda de calidad de aire vale tenemos otra pregunta que dice tengo tengo hecho un control de calefacción con un multitouch pro con PWM cuando envío una consigna mayor a la temperatura ambiente no me acciona directamente el objeto variable de control básico calentar esa es la pregunta vale yo creo que cuando dice PWM se refiere a PI y o sea si intento yo contestar y tú me corriges vale Nacho o sea al final para en el termostato vamos a poder poner dos tipos de control vale el control PI y el control dos puntos el control dos puntos es el más sencillo de entender cómo funciona porque al final marcas la temperatura consigna tienes una histéresis hacia arriba y hacia abajo y si estás por encima de la histéresis pues te va a accionar la válvula y si está por debajo te la va a parar vale es algo que es muy fácil de entender y es como funciona un termostato básico convencional cuando metemos el PI ahí ya acumulamos otro tipo de variables vale y entonces no siempre responde la salida sobre todo en tiempo igual si vas acumulando además tiene un factor de fallo que si vas acumulando ese error además lo va a ir aumentando con lo cual no es que tú vayas a poner la temperatura consigna instantáneamente en el termostato y él vaya a hacer algo con la válvula sino que igual entre las inercias y demás pues tarda un poquito de tiempo no sé si me he explicado bien pero me puedes seguro que lo puedes ampliar Nacho lo has explicado perfectamente aparte luego hay otro factor añadido que si yo quiero controlar por ejemplo una electroválvula que a lo mejor lo que te da está pasando desde un valor de 0 a 255 con un PI que es lo que te ha explicado Javi que me irá demandando en función de los ciclos de trabajo la válvula seguramente me va a funcionar como como un todo o nada por PWM lo cual quiere decir que de convertir esa señal de 0 a 255 en una señal de PWM en mi controlador de electroválvula vale yo aquí me he hecho un control de de válvulas muy muy sencillito de un bit pero si en lugar de eso me lo hiciera de de byte de PWM tendría que ajustar bien el PWM para que me funcionase todo de forma adecuada entonces a lo mejor tienes un un problema que se suma a otro problema de todas formas si te fijas en la respuesta de estado yo le puedo poner una respuesta de no no he dicho nada con la respuesta de estado puedes ver si la válvula está funcionando si no está funcionando y por ahí tienes que jugar no sé tendríamos que ver el proyecto para saber exactamente lo que está pasando hay alguien que ha preguntado si puedo comentar algo de los termostatos con dos puntos de consigna con respecto a una sola temperatura de consigna esto sí que no lo pillo perdona yo creo que solo hay una consigna siempre vamos bueno no lo hemos comentado pero evidentemente el CanX Pro yo lo puedo enlazar con el multitouch y por ejemplo tener el control de temperatura principal en el multitouch y tener la posibilidad de cambiar la temperatura ambiente por ejemplo de un cuarto de baño desde el multitouch que sabéis que puedo tener otra pantallita para subir y bajar la temperatura de consigna y todo eso controlado por un homelink con un paydé fantástico que os facilitará este que está súper bien probado y contrastado y tener un control perfecto de suelo radiante y encima cambiar la temperatura de consigna el Josep el Josep nos comenta dice que para el techo térmico realmente tenemos que tener un control muy afinado de humedad ambiental por el tema del punto de rocío dale dale claro pues mira todavía mejor porque con la sonda de calidad de aire que te he dado como tenemos información de la temperatura ambiente y de la humedad relativa podemos saber exactamente cuáles la temperatura de rocío con lo cual variar el setpoint de forma muy precisa vale aquí hay alguien que me ha preguntado que objetos hay que conectar entre un multitouch y un actuador analógico cero de 10 voltios para controlar la velocidad del fan coil en marco frío yo aquí en el multitouch tengo el objeto de refrigeración nivel básico que es el 244 que yo le he llamado demanda de frío de termostato de la sala y aquí tengo mi fan coil de los 10 voltios donde esa dirección de grupo que es esta aquí la 318 la he conectado en la magnitud de ajuste ya sea calefacción o refrigeración porque estoy trabajando en un sistema de 2T o sea que tendría que conectar el objeto 244 del multitouch con el objeto cero del controlador de fan coil tenemos otra pregunta de francisco que nos dice si tengo un actuador de fan coil para diversas estancias con rejillas motorizadas para dar frío a cada estancia ¿cómo defino qué termostato manda la velocidad del fan coil? bueno pues obviamente aquí hay que hacer una lógica ¿vale? o sea aquí no es un control directo en una sala donde tienes un fan coil y un termostato sino que tienes un fan coil que ataca varias zonas y aparte en cada zona tienes una rejilla ¿no? yo creo que ahí hay que hacer una lógica que dependiendo de cuántas rejillas estén abiertas mandar una una velocidad al fan coil para dimensionar la instalación ¿no Nacho? sí yo los casos que he hecho así cada estancia tiene su temperatura que manda y lo que hace la temperatura es abrir o cerrar la rejilla ¿vale? entonces en función de cuántas rejillas sean abiertas la velocidad del ventilador será mayor o menor para mantener la presión en los conductos de aire y si están todas paradas se cierra la válvula del fan coil que hay una rejilla abierta se abre la válvula del fan coil y la velocidad al mínimo y la temperatura la diferencia de temperatura lo único que me hace es abrir y cerrar la 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 rejilla es el estado de la rejilla la que me hace una orden los estados de rejilla es el que me hace sumar velocidades al fan coil no sé si me he explicado o nos pregunta sí yo lo entiendo el tema dice que por ejemplo tengo demanda de frío desde dos estancias pero en una de ellas me pide velocidad 3 y en otra velocidad 1 ¿quién manda? claro esto es lo que no puedes hacer o sea tú en el momento que tienes las diferentes estancias con la rejilla tú desde el termostato al final demandas y abres la rejilla la velocidad es la que tienes que tienes que hacer una lógica de cálculo para tener esa velocidad y para que salga el aire suficiente dependiendo de las rejillas que estén abiertas pero claro evidentemente si en una quieres una y en otra quieres otra solo tienes una velocidad es imposible el poder satisfacer las necesidades de cada uno normalmente yo dimensiono el ancho y alto de un conducto de aire para que me pase una cantidad de aire si el aire que me pasa es inferior digamos que el aire no llega a ningún lado y si la velocidad del aire es superior entonces lo que me pasa es que me silban los conductos y yo lo que hago al abrir y cerrar las rejillas es cambiar la velocidad del fan coil para intentar que la velocidad del aire por los conductos sea siempre homogénea y que me llegue el aire a toda la habitación donde está la rejilla abierta y que no me silbe nunca con lo cual no es como un fan coil que tenga una habitación que cambiaré la velocidad del ventilador para que el frío o el calor sea más rápido sino que lo que voy a hacer es cambiar la velocidad del ventilador para que el aire no me silbe o no sea o no tenga una presión tan baja que no me llegue a enfriar o calentar toda la habitación la idea cambia un poquito ya no me importa la velocidad en cuanto a demanda sino lo que me importa son las zonas abiertas para mantener el presión en conducto tenemos a Antoni que nos pregunta en el controlador de calefacción hay un parámetro de configuración que indica algo como tiempo de ciclo de la válvula de 2 a 60 minutos ¿qué significa? el tiempo de ciclo de la válvula es el es el es para hacer el PWM si yo si yo le digo que mi la válvula abre y cierra con un con un tiempo ¿vale? cuando estamos hablando del LED la semana pasada yo puedo hacer cambios instantáneos para que para que para que la intensidad de la luz sea más suave lo que pasa es que una electroválvula si yo le digo en un segundo que me la abre y me la cierre 7 veces no le he dado tiempo ni empezarse a mover una válvula de suelo radiante yo las que he trabajado me pueden llegar a tardar un minuto y medio dos minutos en abrirse ¿vale? entonces yo lo que le estoy diciendo es cuánto tiempo tarda la válvula en abrirse o cerrarse ¿vale? para que él me pueda hacer el PWM ¿vale? es decir si tardan dos minutos en abrirse una válvula pues cuando me haga el PWM él lo hará en función de estos dos minutos que tardan abrirse si ha de estar el 40% del tiempo abierto en un rango de 10 minutos pues él sabe que no solo son esos cuatro minutos no puedo abrir cerrar abrir cerrar sino que tarda un minuto en abrirse un tiempo que estará abierta y un rato en cerrarse ¿vale? es un poquito por eso porque en función del tipo de electroválvulas puede ser lenta o muy lenta ok pues de momento nos da las gracias y no veo así más preguntas no sé si Laura estás por ahí no sé si tú ves alguna porque algunas te las ponen a ti como organizadora perdón que estaba en mute no no hay ninguna pregunta no, para mí no vale esperamos un segundillo si nadie se anima pues lo dicho damos por finalizado el webinar muchas gracias a todos por haber estado aquí escuchándonos y soportándonos ¿vale? y nada pues seguimos el jueves que viene tendremos el siguiente y de verdad muchas gracias a todos y gracias a ti Nacho por este tiempo Muchísimas gracias a todos por asistir y espero que os haya sido tan útil como a mí porque preparándolo la verdad es que he aprendido un montón o sea que gracias a todos y eso espero espero que que nos veamos la semana próxima gracias gracias hasta luego gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos